Me das el aire que respiro Serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que eso? ¿Cuál será? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya